Aquí hay un macho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. Dani. You're fucking dead! You hear me? Not impossible. Not going to die here! Can't breathe! You're fucking poison! You know what? You definitely should have been. No. No. You're fucking below. No. It should be so high. No. You're fucking dead! You hear me? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡El Doctor! ¡No he terminado mi trabajo! ¡Te veo en la caja! ¡La Doctor está muerto! ¡Sí, Dani! ¡Ya te lo hizo! ¿Qué haríamos que hacer con esos personas? ¡Ya hiciste lo mejor que podamos hacer para ellos! ¡Ahora, tenemos que salir! ¡Gracias! ¡Un es already on his way with a helicopter! ¿Cuán? How the f***? ¡Find out what you kiss her up to! ¡Porque d'ástoquita loco! Gracias. 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Cómo se los caen! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a llamar señor presidente! Empecemos la cámara. Estoy listo para hablar con mi gente. Papá... ¿Qué? ¡Chao, stop! ¡Rolling, señor presidente! Es con gran descanso que tengo que anunciar la muerte de un verdadero héroe de paradise, Dr. Edgar Reyes. Not only the genius mind behind Vivito, but also a personal friend. Hasta acá. ¡Cómo se ven! Estamos listos para que la muerte de un verdadero héroe de la pobreza. ¿Qué? ¿Quieres que te aparezca? No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no! No, 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 no! ¡No, no! No, 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 no. No, no, no.